La violencia continúa en la entidad. Esta vez fue el municipio de Guadalupe donde la muerte sorprendió a un hombre en la puerta de su casa al ser ejecutado por pistoleros. El hecho se dio en la vivienda marcada con el número 100 de la calle Águila Blanca y su cruce con Águila Dorada en la colonia Las Águilas, justo en los límites de Guadalupe y Juárez. Testigos detallaron que hombres armados arribaron al sitio y accionaron sus pistolas contra la víctima, identificada como Felipe de Jesús Rodríguez Chaparro de 45 años. Otros más aseguraron se escucharon varias detonaciones y actos seguido observaron el cuerpo del hombre tendido en el piso. Por otra parte, una fuente reveló que la víctima tenía antecedentes penales por los delitos de robo en 2015 y delitos contra la salud en 2022. Además, la vivienda era señalada por habitantes de la zona como punto de venta de droga. Al lugar arribaron elementos de la policía de Guadalupe, quienes confirmaron el deceso del hombre. Posteriormente llegaron unidades del Ejército y de la Agencia Estatal de Investigaciones, quienes ya realizan las indagatorias correspondientes. Con imágenes de Javier Lozano, Telediario Miranda Arias.